Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo haré para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí Y ya no puedo girl, ya no puedo girl, baby no Te rehuso a darte un último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez te lo veas y andalo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más, solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amigo Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti Dime, por favor, entiéndelo Solo dame tu mano y confía en mí Y si te pierdes solo sigue mi voz Y dale tiempo, baby ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Así, 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 así como te gusta, baby Así, 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 así como te gusta, baby Y aquí, así, 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 así ¡Ajito!